Bien, estamos visitando el jardín número 13, Luna de Papel. Estamos con la directora de la institución, Natalia Regidor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos saber un poco la actividad del jardín. ¿Cómo están llegando ya en esta última parte del año, digamos, en la actividad del ciclo lectivo? Bueno, estamos finalizando el año, terminando de concretar las distintas propuestas para el ciclo lectivo 2023. Y bueno, ahora viene una de las fechas importantes para el nivel inicial que es la inscripción para todos los alumnos para el ciclo lectivo 2024. El tema de la inscripción, ¿cómo es? ¿Hace online, presencial? ¿Cómo lo manejan? Sí, ya hace unos años, en forma online, a través de la página de gestión educativa, del día 3 al día 13 de noviembre, a través de la página. Y bueno, invitamos a los tutores a que cualquier duda o consulta pasen por la institución, entonces así pueden inscribir a sus niños. Siempre hay mucha demanda, el Jardín Luna de Papel tiene mucha demanda para los chicos. Sí, así es, así como el Jardín Luna de Papel, las distintas instituciones. Y bueno, a través de la página pueden seleccionar a qué institución quiere que vaya su niño y bueno, esperar los resultados del sistema para ver dónde le otorgan esa vacante. Con respecto a la fiesta de la educación física, ¿están ya con expectativa también? ¿Se va a hacer la semana que viene? Sí, nos estamos preparando. El profesor Jorge Pucheta es el profesor a cargo de todo lo que es respecto a educación física. Y bueno, junto a todo el personal y a las familias, porque también hay participación de las familias, estamos preparándonos para el día martes 7 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Polideportivo Malvinas Argentinas, del Club Comunicaciones. Siempre hay mucha expectativa, porque la familia acompaña mucho este tipo de actividades. Sí, eso es lo que tiene nuestro nivel, nivel inicial, que bueno, que todas las familias acompañan, asisten. Y bueno, dependemos, sí, de las condiciones climáticas y bueno, esperamos que pueda concretarse. ¿Los objetivos trazados para el año están llegando bien en este noviembre que está arrancando? Sí, muy bien. Tenemos, bueno, pautados unas salidas de campamentiles con los niños de 5 años, que son nuestros egresados, y ya finalizando los distintos proyectos. El mes de noviembre es un mes muy importante para nuestra institución. Cumple 37 años en el medio. Bueno, también tenemos distintas propuestas que vamos a realizar y recordar a cada una de las personas que han estado en la gestión de esta institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!